Yo no, yo estoy impecable, hijo. ¡De joya! Criseta cuando usan eso, me gusta ver ahí el TOFAN. Igual. El niño TOFAN. Ah, yo siento que esto es forma Roblox, yo estaba como, ¿dónde está el audio? No, sí, no... No tenemos tantos beneficios para tener tantas cosas. Aunque sea de rollback. ¡Hiroki! Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Pero bueno, ya empezamos con la primera asistencia, ya sé. Obviamente. El ataque perfecto desde la sombra. Tiene doble asistencia C. ¡Ay no! Segunda asistencia C, obviamente en pantalla. Y conecta a las dos. Online Warrior, es puro Online Warrior. Uy, te juro que esperaba un reset ahí con Dragon Rush y ya está, nos retirábamos. Pero bueno, muy buena idea, Legs. ¡Oh, qué buen instante, Legs! ¡Ya! ¿Bombos? ¿No hay bombos? ¿Bombón? ¡Oh, muy bien! El Reflecto al aire. ¡Ey! 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 ¡Bombos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡No! ¡Gazó una barra! ¡No! ¡Casi eh! ¡Por nada! ¡Por nada que no... No pasó nada! ¡Mueve a la trapa ahí en la esquina! ¡Y ahora es momento de los ataques perfectos! ¡Nail! ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡Ya! ¡Crossup! ¡Mm! ¡Oh! ¡Buena! 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 no sé si cambiaron para que sea más activa ahora el dp porque siento que es mucho más activo si habían cambiado en el anterior parte para que sea igual a la de adulto no eso es elegir pero yo hablo del frente activo de la asistencia el frente activo eso sí que no porque yo la veo si en pantalla seis años y medio haciendo un dp y la suave de gohan dorama que la ciudad y una exprés en cáncer y justo siendo broly no es un personaje que pueda chalecer después de un más uno pero bueno se viene el cell que puede transformar esto nada un buen seis al perfecto tal y dynamite los 42 descanse no le voy a tirar todas las barras 1 y 1 afuera arranca entonces cristo se comió toda existencia y ahora me estoy dando cuenta que estoy muy muy colorado me acabo de ver soy un poco me puse una remera roja ya está me estoy la verdad estoy haciendo la transformación sí 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 la verdad transformación sí pero bueno segundo macho entonces san y su va a tener que obviamente depender de esas asistencias y para salvarle el neutro un largo del 5 con el j2 con el no se le ha muerto muy sencillo junto asistencia nada ni si ni siquiera necesitamos gastar barra para matar como adrenco su machismo porque por qué tan agresivo 12 m están entrando los medios de artes así no tengo un 2l que escale como medio así que no el 5m escala como una abuela en andador 5m te pone 75% de scaling más bueno la agarro ahí con el landing quiere cocinar uy el drop del combo 2h agarra los 2 vamos a matar a uno y el otro va a quedar en soporte vital ya en terapia intensiva es un hit a este giren y se ven el el no hay una versión perfecta no cristiana forma ultra extinto yo creo que como estaba sanes un montón de ventaja se comió un happy verde y se comió un champín que le pegó a la existencia y desapareció de la ventaja un ganchito sanguchito sanguchito en pan francés no eso fue entonces esto fue en niveles de 18 jamás visto 2 a 0 arrancó arrancó muy fuerte complicado complicado si sos a nesu y decís bueno que le queda uno solo esto es simple y si era cerrar la partida era cerrar la partida y no y terminó cerrando su derrota más o menos si él le sacó la derrota de las garras de la victoria sí bueno pero bueno me hizo acordar que en ver su fe enrique de la ego te trae dos segundos y moriste y finición bueno momento de ayuda sea ahora sí no muy buenos ah bueno se levantó tocando y hay otra vez otra vez lo de antes pero tendrá el mismo resultado que antes o no bueno ha quedado más que claro que esto no se termina hasta que todos los personajes caen esto no se termina hasta que termina un buenísimo pero yo me voy vuelvo no vi por partes en eso tiene un un está jugando por reset no sabía que estábamos con napa y este mapa está distinto y eso que ni siquiera instalemos este es nada después de gimnasio napa después y después gimnasio y usar el el antídoto para la calvicie no puede pasar igual pero uno absorbió ah estaba justo el brol y era si se analizó el beige huma y justo si había un multiverso en el que no este es el multiverso de la locura y traemos ahí traemos al pelado alienígena no hacemos yo no se nos llega buenísimos si optimiza al máximo y no dropea 80 por ciento y un poquito más pero bueno pasó un camión se llevó a 17 a la otra estación y ahí está la barrera es otra level 3 y que hace más gas en eso también tiene el 1 y 3 pero no tipo nada no bloqueo mix fácil 18 está a un golpe no repleto la nada golpe que necesita la conversión simple hizo muy bien no necesitaba más ahí está arreglé más o menos el scoreboard voy arreglando el scoreboard entre matches ahora aparece Sanesu versus Sanesu ahí va es un mirror match es un mirror match está en proceso es el la ranita la rana rene con la capucha sí ese es el match estoy arreglando en proceso lentamente cada match producción trabajando detrás de cena no avanzo jumping de dos cuadras y como en absolutamente todas las partidas hasta ahora inicia con el y Gohan en la esquina siendo mixeado exitosamente por el Jiren y esto va a hacer más difícil si no más speedrun 20 segundos y no hay más Gohan yo que quería ver Gohan no hay Gohan muerto Gohan no había pizza oh ese super das pegó pierde con el 5H ah ahí rolling cross flop los blow buen buen punish ahí cosa que no se ve muy comúnmente no uuuy frame trap frame trap con 5M quiso tocar ahí bueno esta de Fallean bienvenido un montón bienvenido desde la realidad de YouTube no no se voy a generar la cuarta barra pero alcanzo igual voy no flasheé flasheé este rollback no hay no hay como counter no pensé que que era reset pero no no lo sabremos quedará en nuestra imaginación cuidado me da miedo uuuy tradiaron alo no 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 punish y ahí está el cross pero buen cross va a hacer bastante daño voy por level 3 y ah chica do muda ruka no juego equivocado no perfecto y grab y nada si funcionó muy buenas reacciones por parte del Chris a los grabs no entró ni uno al momento por ahí por el reset reset hasta estaba esperando que apriete un botón no no estuvo atento entonces en eso ahí a cáncer no 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 tiene barra como para matar pero tiene barra como para un level 3 y ponerle situación de momento de mix adivinar por partida más o menos tres veces seguida no va a ir el cross ahí está el cross exactamente exactamente muy bien muy bien ya han habido tantos level 3 que los puedo mentalizar la asistencia la desgracia de ser big body me aparece la aspiradora de miracle gun punch no pero no conversión en 5 h hizo 2 hoy se me emite hoy estamos todos con los 2 h no todavía esto es es posible para sanesu pero pero vamos a ver si hora del level 3 hora de bloquear izquierda derecha otra vez cross up no mismo lado no mismo lado y estoy seguro que sanesu estaba no no este este cross ya lo vi dijo esta vez ya lo vi dijo pero no pero no fue así impecable la 18 criseta realmente fue determinante